¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a jugar otras partiditas de estas normales para conseguir dinero, que andamos un poquito escasos de fondos, ¿vale? De 500, de 500, partiditas de 500, unas rápidas y otras un poquito más lentas Bueno, las estamos poniendo a triple de velocidad porque son 2, 4, 6, 8, 9 partidas a tres veces su velocidad, ¿vale? No os podéis quejar, ¿eh? No os podéis quejar Incluso así son 23 minutos, algo más de una hora de vídeo ¿Vale? Bueno, está aquí el junior a mi lado y ha estado a punto de estornudar pero se lo ha parado, se lo ha metido para dentro Se lo ha metido para dentro, que él dice, el junior Bueno A ver, a ver, este hombre, ¿qué hace? A ver, ¿qué hacemos? Me da que le va a ir la dolorosa Le va a ir la dolorosa Y como no me manda metálicas ni nada de nada Pues lo siento, machote Pero, mira Ha echado el rayito Ha prevenido y ha echado el rayito Pero te has quedado sin rayito, machote Y ahí te va ahora el bueno Te va el bueno ¿Y lo ha echado el rayito? Vamos a ver El rayito hay que echarle Hay que echarle Pero cuando te mandan Si no te mandan Echarle Pues Te quedas sin él ¿Vale? Bueno Vamos a ver PA Corona 38.898 Bueno, yo ya Hoy he superado otra vez Los 200.000 medallones Porque No sé si os he dicho Que estoy jugando A las de 2.000 Hay de 10.000 Con lo cual, como hay de 10.000 Pues me atrevo a jugar a las de 2.000 Si no, no Si no, no Ni de coña Pero así Como hay de 10.000 Pues todos los hackers Y todos los que saben jugar muy bien Pues se han ido a jugar a las de 10.000 Y a mí Me dejan solito ahí Me dejan solito jugando mi 2.000 Con lo cual hoy A viciarme A muertes súbitas Pero vamos De todo De todo Y oye Lo siento mucho El que tenga algo en contra de la muerte súbita Pero ya os he dicho más de una vez Que es una forma de juego Totalmente permitida Sin trampa ni cartón Se puede utilizar Sin ningún problema Oye Hay gente que no le gusta Hay gente que dice Joder, otra vez La muerte súbita No sé que no sé cuál Lo siento Pero es legítimo Que uno pueda utilizar Porque de hecho Cuando no lo pongo Me la mandan a mí Y me ganan Entonces No me apetece No me apetece Mira Este por ejemplo Veis Pues que yo no he puesto Platanales Él sí los ha puesto Entonces Bueno Pues no nos hemos Puñeteado Ni él a mí Ni yo a él La verdad que los Platanales Hombre Pues ponerlos Al final Sale rentable Porque fijaos Las tropas que tengo yo Sin platanales Y las que tiene él Con platanales No tienen nada que ver O sea Él me saca años luz Me saca años luz ¿Por qué? Porque con platanales Consigue mucho más dinero ¿Vale? Puede comprar más cosas Hombre Tanta Tanto dinero verde Como tengo yo Seguro que no tiene ¿Vale? Entonces Todo es muy relativo Mira, mira Por ejemplo Mira lo que me manda Muy mal Muy mal Porque tenía que haber visto Que tenía yo ahí un Un aprendiz Que lo iba a vender Iba a comprar la ulti O sea ¿Cómo me mande otro ahora? Pues la misma De siempre Vendo la ulti Y compro la ulti De otro Siempre por supuesto Que mi ulti No se haya recuperado Si se ha recuperado Como ya lo hemos visto Que se ha recuperado Pues la vuelvo a mandar Vamos Si está suficientemente avanzada La partida Lo mejor es eso Vender alguna cosa Y comprar la ulti ¿Vale? Porque Queráis que no Tener a 10 Monillos Actuando como supermonos Pues son Potentes a tope ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué pasa? Que bueno La mayor parte De las ocasiones Pues no están disponibles O sea En la ronda 13 Cuando se manda La muerte súbita Hombre Pues es muy difícil Poder tener Un monillo Con ulti O sea Yo Yo ha habido Yo ha habido A gente Con el que he tenido Que pelear y tal Que lo han hecho Lo han hecho Por ejemplo Han tenido un par De platanales Y tal Pocas armas Igual dos monillos Y todo esto Y Al final Han vendido Los platanales Y Y bueno Se han puesto La ulti Sin ningún problema Tienen ahí Pues dos supermonos O sea Pero vamos Que no es lo más normal Y además Se la juegan un poquito Porque están Un poquito Desprotegidos Hasta 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 la ronda 13 ¿Vale? Pero bueno Oye Ya os digo Que yo Con los que me he visto Así La cara Alguna vez Los tíos Se lo tenían Muy ensayado ¿Vale? Y les ha funcionado Les ha funcionado Bueno Ya veis Que aquí estamos En la ronda 14 Estamos en la ronda 15 Ya Esto va A toda pastilla Claro Claro Es que Tened en cuenta Que cada Cada segundo real Son tres segundos En la partida O sea Que vamos Que las partidas así Es que no Te duran Lo que se dice Nada Este teclado Que oís Ese es el El junior Aquí dándole A la tecla ¿Vale? Y Y nada Ya ronda 20 Ronda 20 Ya nos queda poco De esta partida Bueno 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 Lo que me manda Pero veis Pues otra vez Otra vez Estaba al loro De que me podía hacer esto Y otra vez Pues he ido Y he cogido He cogido aquí Y Nada Es junior Que está sonándose O sea Que no No os preocupéis Que no es ninguna sirena De un barco Ni nada De esto ¿Vale? Bueno Sep 01 Lo siento machote Lo has intentado Pero no se te ha conseguido Hay que estar Muy al loro De esas cosas Chicos Y eso es algo Que bueno Que yo tampoco Os puedo enseñar O sea Eso es a base De bueno Ver vídeos Y tal Y Y luego ya Es estar metido En la partida Y Y tener Los reflejos Como para Para decir Bueno Pues voy a poner esto Voy a vender rápidamente A comprar esto otro Yo ya os he dicho Que si lo puedo hacer yo Lo podéis hacer vosotros Porque Tío con menos reflejos Que yo Pocas veces Lo vais a encontrar O sea Yo soy Yo soy Además Se podría catalogar Como patos ¿Vale? Entonces bueno Temas de velocidad Temas de hacer las cosas Rápidos y tal Pues no No tengo ¿Vale? O sea Hay muchas veces Que sé lo que tengo que hacer Pero no soy capaz De hacerlo Porque no Me llega La rapidez Entonces bueno Pues hay veces Que dices Te aturullas Te aturullas Vale Si Se puede decir Aturullar El El verbo Aturullar ¿Vale? No sé siquiera Si existirá Mira No tengo por aquí La La fable Porque si no Lo podía Lo podía mirar Lo podía mirar Si Mira Lo va a mirar Lo va a mirar En el ordenador A ver si existe Aturullar Mirad Por aquí Habéis visto Que he vencido Una muerte súbita Que me ha mandado Confundirse A buscar Atocinar Aturullar Viene Ah Son sinónimos Son sinónimos Mira Si existe Aturullar Si existe Aturullar Y los sinónimos Son Aturullar Ah No No existe No existe Como tal Pero Digamos Existe El lenguaje Coloquial ¿Vale? Ya hay una serie De sinónimos Pero bueno Pues eso Bueno Ahora nos viene Ha hecho otro intento El pobre Ha hecho otro intento Ha visto que no ha podido ¿Vale? Oye Pues ha hecho bien En intentarlo Pero la verdad Que yo tenía Bastante Bastante Buenas Protecciones Y entonces Pasar buenas Protecciones Aunque sea Con Globos potentes Pues es chungo ¿Eh? Y mira Que me ha mandado Ahí Cerámicos Regeneradores Y tal Pero No ha podido ser Aparte Luego Del rayo Oye Que el rayo Quieras que no El boost De De los monitos Bueno Macho ¿Ves? Con esto ya lo tengo muy claro Con esto ya lo tengo muy claro Me pone ahí dos cobras Pues es que el hombre O se ha firmado Su sentencia de muerte O ha firmado la mía O sea Así de sencillo Esto es un tema De que De la ronda 13 Pues No va a pasar O él O yo No No Porque ya sabéis Lo que pasa Con el cobra Llega un momento En el que empieza A mandar Mierda 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 Y al final Te aturulla Y te pone todo Que no hay forma No hay forma No hay forma Y aunque ya sabéis Que la mejor forma De combatir A los cobras Es dejarles Que le Gane la máquina O sea Que tener Tu buenas Protecciones Pero eso Mira Ahora se va a hacer Aquí una Una aldea Con detección De camufladas Pero me da Lo mismo Porque lo que te va a ir No van a ser Camufladas Bueno Pues no Me he equivocado Y no le he mandado Una muerte súbita En condiciones Mira Él Él si me ha mandado Cosas Fíjate 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 Mira Me vuelve a mandar Más cositas Yo que le he mandado Es que Va tan rápido Unas generadoras Amigo Claro Cerámicas Las cerámicas El El Boomerán Ese Para las cerámicas Es Una Pedorreta O sea Es Una Porquería El único Boomerán Que va bien Para las cerámicas Es la pistola Biónica Entonces Claro Todas esas cosas Hay que saberlas O sea Si quieres ganar En este juego Tienes que tener Un conocimiento Más o menos Bueno De las armas Bueno En este Y en cualquiera Me imagino Uy Este hombre ¿Por qué? Yo me pregunto ¿Por qué ha puesto Ahí el bucanero? Y no le ha puesto Justo en el borde Va a dejar Un poco De sitio Para poner más Las armas Hay que intentar Ponerlas Un poquito Ajustadas Para poder Poner más ¿Vale? Eso es otra cosa También que hay que Tener en cuenta Y luego Ha puesto Ahí una aldea Que yo no sé El objetivo Que tiene esa aldea Porque Que sea más barato Lo que va a comprar Del aprendiz Porque ponerle Ponerle Detección De camufladas No Porque el aprendiz Por 300 Tiene detección De camufladas Mira Que malote Que malote Me está mandando Metálicas Regeneradoras Camufladas Porque Él sabe Que Mi submarino Eso No lo ve No lo ve Bueno Mira Y vuelve A echarme Alguna más Un amago Ha hecho Un amago Pero yo creo Que ahora Que le he puesto A el submarino Ahí al lado Un monillo Que tiene Detección De camuflaje Pues el submarino Ya sí Va a disparar A las metálicas Porque es Biónico Perdón Este no es Biónico Ese es Un Tiene Torpedo De esto Y bueno Yo creo Que aquí Lo que compete Es venderlo Exacto Comprar Lo de siempre Chico Pero si es que Es así O sea Yo me cojo Vendo el submarino Y pillo la ulti Y pillo la ulti De los monillos Entre la pistola aviónica Entre la pistola aviónica Y el submarino Que tiene ¿Cómo se llama Diego? Diego El disparo Balístico El balístico Salubrius 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 Awake You ¿Qué nombre tiene? Espera Awake You Pero vamos Vaya nombrecito Que se nos ha buscado Aquí el prenda O la prenda Ah despierto Se despierta Me despierta Ah no You 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 No lo se chicos No Vamos Ni lo se Ni me importa O sea Ey Que despacito Va Cuando eso Me mosquea Cuando eso Me mosquea Porque suele ser Algún hackeo Balístico Biónico Vamos a hacer algo Que tenga Balístico Biónico Y Y de plasma Porque Joder Con estos nombres Que nos ponen Al final Aprendemos De armamento Bueno Ronda 14 No Ronda 14 Anda Me saca ahora Un cobra Este machote Tu oponente Ha desconectado Ah pues si Ha desconectado De verdad Este Bueno Chicos Pues otra Otra Vale Gracias Just Mark Marca Justa Bueno Mira Ya sabes Que esta es La que más Me gusta Tiene un nombre Un nombre Muy raro La pantalla Esta en el BTD5 Y además Lo vimos el otro día Junior y yo Y dijimos Joder Esta pantalla Se llama así Esta pantalla Se tendría que llamar El campo de calabazas O algo así Porque ya veis Que tiene O el espantapájaros O Pero tiene Un nombre Ya os digo De lo más Raro O sea Absurdo Pero bueno Oye Los de Ninja Kiwi Pues han decidido Que fuese ese Es igual Que El El nombre También De la pantalla Esta Que ya Llamamos El mar De Beril Pues Joder Es que ese es El mar De Beril Bueno 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 Me iban Para allá Joder Como ha aprovechado El tío Para mandarme Metálicas Justo en el momento Que sabía Que más Me jorobaba Bueno Bueno Menos mal Que hemos estado Al loro Y que hemos podido Comprar aquí Una catapulta Si no No me hubiese quedado Más remedio Que vender A alguno De los monillos Para sacar La catapulta Eh Claro Claro Bueno Está el alto Bando por arriba Moviendo muebles O algo Bueno No me cabe No me cabe La aldea No me cabe La aldea Bueno Aunque no Aunque no agarre A los de abajo Mira 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 Bueno 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 Ya veis Lo que he hecho Ha sido vender Una catapulta Y He pillado Una ulti Mira Me viene otra Me viene otra Pues si no se ha cargado Vendo Y compro Uy Justmark Machete Te doy Pocos Pocos afeitaos Poquitos afeitaos Te quedan Te quedan Poquitos afeitaos Machete Es lo malo Que tiene De vender Tus armas Y tal Pues que te quedas Al final Descubierto Como te salga Como te salga mal La jugada Pues normalmente Oye A mi me ha pasado A mi me ha pasado De Intentar alguna jugada Donde Vendes todo Y tal Te la juegas Y es que al final Bueno Pues si te sale mal Pues Pues es lo que hay Te vas para casita Con el rabo Entre las piernas Y Pues que le vas a hacer Bueno Ya tenemos puesto El submarino Con disparo A distancia Ronda 6 Ronda 7 Uy Perdona Chicos Dantex Dantex Si Ya se que es un 1 Pero Me imagino que querrá Ponerlo como si es un 1 Bueno Se ha puesto el sumergible Ya sabéis que el sumergible Aparte de quitar Camuflaje Y metálicas Y cosas de estas También se carga cosas Eh Además es bastante bueno Es bastante bueno Eh Yo cuando veo uno con metálica Perdón Con Sumergible No lo tengo claro ya Zeppelines Zeppelinskis O sea Así de sencillo Claro Lo que pasa es que Zeppelines En el momento que ya Ves que tiene puestos Monillos Y tiene puesto ahí Un Un submarino balístico Y todo esto pues Pues es chungo Es chungo chungo O le mandas uno verde Pero es que incluso para uno verde Porque como tenga suficiente dinero Pues le pilla la ulti del submarino Y te cepilla un verde Pues con un pepinaco Entonces Claro Esta es la típica partida Que dices Que hago Que hago Que hago Que no sabes Que hacer No sabes Que hacer Ya no sé Le mandaba Metálica Pero para que Le mando Metálica Si no Para distraerle Un poquito Hombre Mira Hemos vendido Un submarino Porque no nos cabían Dos Así Yo creo que le había puesto Ahí Le había puesto Muy cerca del otro borde Y por eso no cabían Bueno 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 Vaya Ha habido suerte Ya estamos en la ronda 27 Ya nos salen aquí los 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 cepelines azules Me imagino que Este hombre Pues llegará un momento En el que la máquina Se lo cargue En la ronda 32 Seguro Seguro que la ronda 32 Le decimos adiós Si Tiene toda la pinta O incluso igual antes Pero vamos Ahí Ha sido antes Bueno chicos Un fuerte abrazo Un poquito Gracias.